Una joven se graba un TikTok frente a las llamas de un gran incendio en Portugal. Comenzamos con el vídeo. En el vídeo difundido en redes sociales se puede observar cómo la joven portuguesa se encuentra en un balcón situado a metros de un incendio forestal y no se le ocurre otra cosa que comenzar a bailar con una sonrisa de oreja a oreja. Por todo esto, Twitter no ha tardado en hacerse eco de tal vergüenza. La protagonista del vídeo, viendo los comentarios tan negativos que estaba recibiendo a través de las redes sociales por su conducta, ha decidido finalmente borrar dichos vídeos. Pero esto no va a hacer que desaparezca la estupefacción e indignación de todos aquellos usuarios que llegaran a ver los polémicos bailes. Y esto muestra una vez más como algunas personas buscan ganarse unos pocos likes a través de las redes sociales mediante vídeos totalmente denigrantes. Hasta aquí el vídeo. No olviden dar like, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas las publicaciones del canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, gente.